Es que es buena la base, esa es la que yo siempre uso Esa es la que yo está usando Es buena la base de lejos que como que te tilda mucho el retroceso Es que no es buena Esto lo logra controlar, lo logra pegar todos los tiros y vidas No se ve nada, granada para acá todo el mundo No se ve aquí Eso no descansa en los tigres Ah no, ellos están acotaditos ahí Exacto A ver corre, lo dejé en un 4 compadre, di una vez le diante Yale No es el más dichoso eso Adiós Tiro y tiro para donde, y lo dejé, lo dejé en un 4 de ahí mismo El compañero de atrás a mí lo defleco No se que No se que No se que Debe ser Alón en el primer auxilio Si, yo lo vi ya Vea, por el otro Que problema Por el frente Por el diferente Tampoco lo hacen como Una vaga Viale Coño Estaba recaigando ahí viene un tipo con la cosqueta Ya tu sabes Me lleve con la granadita Veo un pachuche acotado Un tal Gonzales Ah mira ese dominicano Gonzales RD Es verdadero juguidero my friend Todo el mundo a correr Hace falta el mando para que tire el carrito Jajaja Me voy a parar No 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 Esa F2000 De ahí El muñeco de ti porque me sale volando primo Jajaja Jajaja Que risa me dio eso Ahí salen todas las coreanas Jajaja Como lo puede Cuando no le daban mantenimiento a las fuerzas En aquellos tiempos Que lleve el tron de arriba Ellos quieren entrar a la fuerza Lo vamos a rellenar como los chicos Ahora me quedé yo sin banda Ve lo bonito Lo estoy bien Se pone a llenar vuelta y blonde Viene para acá Viene para allá de nuevo Y este tipo Lo que es que se le hace Lo creativo Lo creativo Venga otro Venga otro Venga otro Venga otro Tan creativo los fire haters Por ahí vienen por aquí, vienen por aquí, cuidado, me matan ahí El diablo, pero yo le voy a hacer un caigador y no se murió a este tipo ¿Qué fue? Vamos a ir de todo ¿Dónde es mi? ¿Todo ahora la mano? Fuegos artificiales, medio en medio de una guerra, pero relajando que están hostigas ¿Están abajo? ¿Están abajo? ¿Están todos abajo? Espera que estoy herido Me metí y me llevé a 3, ya tú sabes, a la mala, pero tiene una experiencia esa, tú sabes Mira, está hasta la puerta cerrada en tu tigre Ay diablo, no es medalla de la nueva G-71 más bien Mudo ráfaga la puse la, la ikea Mudo ráfaga la puse la, la ikea Mudo ráfaga la puse la, la ikea Dale, ¿una ahí mismo la puerta Robito? Si, yo me lo llevé a ese Ese no es nato aquí al lado Con las 18 que es lo que pasa Ahí uno pone naipes allá atrás Ustedes mismos agachándose yo brincando por ahora Tiene un botiquín aquí Me he agachado Guachado, guachado, guachado Exacto, me llevé el que estaba de jodón aquí arriba Naipes de dónde No es bueno ahí se corra fuera YACHE No más arriba Mucha gente que ve mi video dice No, y Blondo lo que está campeando Con una esquinita Que obligado es que está así Es que así que se juega Es que así que se juega No es como estos tigres a los locos Que tú ves que parece una skin de Free Fire Tu ves que andan saltando haciendo cosas No, 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 no No, no, no Tú sabes yo estoy del otro lado Por la escalera Ve como que va para ahí Entonces Entonces Estaba la puerta de ir para el muro ese que se desflexa Por ahí, ya tú sabes De lado a lado Y me llegó ese tipo Se está perdiendo una partida ahí Están ahí en la esquina ¿No lo viste? Sí, yo lo vi Y dale una granada ahí mismo Cuidado El caquito ahí Son dos tiros Nada más tú sientes Yo escucho que son dos tigres en la cabeza Si Dos tiros No sé cómo le llegó a dos tigres por aquí Están aquí No sé 51 MyFrey Verlo ahí Están abajo Están abriendo el paso feo Fue feo Pero feo Lo estoy diciendo Vizcora Tenía que salir Está ir Están yendo pa' People Uy papu Me lleve dos más Yale Me mató ese tipo Mátalo Ven pa' que tu estás de aquel lado una batalla, una partida como esa deberían de durar mucho fe, uy me falta uno para las 60 y 31 blondes, 59 my friend, 59, 31 my friend y dale yo tengo los rifles de aceto que no los puedo semana y dale todos los galones de aceite después dios, es un santísimo es un ente peitido